Vamos a describir ahora la hermosa excursión que estamos haciendo con los servicios de Picurú Viajes y Turismo. Nuestro guía en este caso es Ricardo Fuentealba, que realmente conoce muchísimo de toda esta zona y él nos va a explicar más o menos todo el circuito que venimos haciendo dentro del Parque Nacional Lanín. Estamos ubicados aquí a orillas del lago Huechulafquen, en un paraíso, es un lugar soñado. Estamos ya casi al atardecer disfrutando de la puesta del sol. Y bueno, con todo este magnífico entorno, en este caso, arrancamos el programa con mucho viento, allí por la boca del Chimehuin, donde hace el río Chimehuin. Y en este caso acá tenemos una paz total, realmente está bastante planchado. Y bueno, estamos disfrutando un atardecer magnífico. Ricardo, bueno, gracias por atendernos de la manera que lo has hecho. Hemos compartido un día espectacular. Por supuesto, un buen asado. Por supuesto, todos tus servicios que han sido excelentes. Sí, desde el principio, esta actividad nos llevaría todo un día. Que puede empezar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y las actividades que se pueden hacer en esta parte del lago, digamos, es la cascada, es las sendas que pueden llevar de un día o dos días, o más días también. Son travesías que se realizan dentro del parque. Y bueno, esta es una actividad para hacerla con toda la familia, quizás. Y por qué no, una persona sola, ¿no? Desde, qué sé yo, desde un joven hasta una persona adulta o una edad avanzada. Quizás hay que venir con un poco de tiempo y hacer la actividad. Exactamente. Realmente una excursión de un día es el tiempo justo. Porque realmente se aprecia muchísimo paisaje desde que uno ingresa nomás por el camino. Este es uno de los circuitos turísticos que se puede realizar desde Junín de los Andes. Concretamente, como en este caso lo estamos haciendo con la agencia de viajes Picuru. ¿El circuito es el número 1 o número 2, tengo entendido? Es el número 2, que nace de la ruta 62, que parte desde Junín de los Andes hasta que tiene su fin en todo el parque nacional. Y tiene su fin en el camping de Piedra Mala. Exactamente. Ahí, por ejemplo, todo lo que es también se puede apreciar el lago Paimón, que realmente es otra belleza. Son todos paisajes que parecen de cualquier lugar. Esto es la Patagonia, pero acá vienen suizos, vienen europeos, vienen españoles y se fascinan. Porque estos no lo tienen allá, ¿verdad? Sí, la verdad es esa. Quizás es un lugar, por el hecho de que anda tan poca gente, más en esta época, el grueso de la gente es todo enero y parte de febrero. Pero igualmente, esta zona es tan grande que se aprecia muy poco la cantidad de gente que se ve alrededor. Y realmente anda muchísima gente. Exacto. Y otra cosa también muy linda y particular que tiene, es que cada época del año tiene su matiz diferente. En invierno, un blanco total, mucha nevada. Siempre, por supuesto, precedido por el majestuoso volcán Lanín, que prácticamente es el ícono de este paisaje. Bueno, el otoño, ni hablar, con distintas capas de colores en los cerros, de acuerdo a los bosques, como van cambiando sus tonalidades de rojos, ocres, marrones, amarillos. Bueno, la primavera con un desborde de verdes, de distintos colores de los frutos que van naciendo, de distintas plantas y árboles. Y bueno, el verano con todo el disfrute de la pesca, por supuesto. Inclusive con la posibilidad de tener todavía nieve. El volcán Lanín tiene nieve en la cima todo el año. Prácticamente hay muchos cerros de los de aquí, que los podemos describir los nombres de los cerros que nos circundan. Sí, tenemos acá enfrente, tenemos el cerro Los Ángeles, a nuestra izquierda. También tenemos el cerro Cantala, Huemules, y el más imponente de todos, que es el Volcán Lanín, que tiene nieve todo el año, de 3.776 metros de altura. Exacto. Es el más alto, ¿no? Sí, sí. En la zona. Escuchame también, está la posibilidad acá muy cerquita de hacer un paseo en Catamarán, para tomar otra apreciación de este paisaje desde el lago. Sí, el tema del Catamarán se lleva a cabo todos los días, distintos horarios. Hay frecuencias de dos horarios por día. Es uno a la mañana y otra tarde, que también se lo puede llevar a cabo. También es un paseo que dura una hora, aproximadamente una hora y media. Y es una, la verdad que es un paisaje visto desde el, digamos, de lo que es el lago, ves todo lo que es hermoso. Realmente no hay palabras como para describir esa parte, ¿no? Exactamente, inclusive cuando después se accede al otro lago, que es el Epulafquen, que se pueden ver toda la parte de rocas basálticas, del Bocán a Chenilleu, toda esa zona que es preciosa también, muy rara, ¿no es cierto? Un paisaje muy distinto, muy contrastante. Sí, la verdad es un río de lava volcánica, que tiene más o menos un ancho de 5 kilómetros y un largo de 8 kilómetros, aproximadamente. Y es como un río que hizo un avance sobre el lago, ¿no? Y se nota bien la diferencia que hay de todo el lava volcánica, ¿no? Exacto. Bueno, y para ir redondeando también, para los amantes del trekking o de las ascensiones, vos también te ocupás de todo lo que sea andar por aquí, por las numerosas sendas que hay para acceder a las alturas, ¿verdad? Sí, yo me dedico a lo que es trekking y hay, como ya te dije, hay circuitos que duran desde un día hasta seis días, una travesía de seis días. Y bueno, es todo por el bosque, todo lo que es dentro del Parque Nacional, ¿no? Perfecto, bueno. Y como siempre, con unos paisajes totalmente alucinantes. Bueno, gracias por acompañarnos, por guiarnos. Nuestra próxima convocatoria va a ser muy prontito. Nosotros vinimos a hacer este relevamiento primaveral como avance de lo que vendrá en la pesca. Muy prontito estamos ya al borde de la inauguración de la temporada de pesca. Y por supuesto, hemos hecho ya todos los contactos para venir a traerles fresquitos relevamientos de todos los ríos de la zona, inclusive de aquí del lago Huechulafken. Ya hemos arreglado con don Armando Cañicul. Aquí se puede hacer trolling, así que les vamos a mostrar todas las modalidades. Especialmente el Flycast, por supuesto, siempre con devolución. Gracias, hemos pasado un día maravilloso. Y bueno, de acá seguimos paseando por el mundo. Gracias a ustedes en un principio por la visita esta. Y bueno, invitar a la gente a que visite esta zona que realmente es un lugar inolvidable, ¿no? Desde, bueno, que lo visiten. Que lo visiten. Las imágenes van a seguir ayudando para que ustedes se tienten. Adelante, seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo Picurú, viajes y turismo, puede darte tantas posibilidades. Encontrános en Corredor 371, teléfono 492-829 o 02944-1555-0698. Visita nuestro portal www.picuruturismo.com.ar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.